Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de Filmin y hoy tenemos ya el desenlace de Defiende tu Peli, ese programa donde nuestros compañeros y compañeras nos proponen pelis y se votan y hay un ganador, una ganadora y en este caso es una película con mucho arte, pero antes de empezar, antes de presentaros a Victoria, que fue la ganadora, voy a recordar cosas, recuerdo que podéis suscribiros al canal, tenéis ahí un botoncito, suscribirse, entonces es magia porque pone suscribirse, le dais y pam, os suscribís, maravilloso, no engaña a nadie. También tenéis una cosita así que pone me gusta, le dais a me gusta y eso significa que os gusta, o sea, es que es todo transparente y funciona todo fenomenal y podéis compartir el vídeo, quien queráis, si os ha gustado y también tenemos un botoncito nuevo que es un corazón, que eso significa, oh, que enamorado estoy de todos estos vídeos, que es un supergracias, se llama SuperTanks, donde se puede donar, que dices, oye, pues voy a donar, voy a donar un riñón, no puedes donar un riñón, eso tienes que ir al hospital, pero si quieres donar algo, pues pam, le das a supergracias, significa que te encanta, bueno, mira, nosotros haremos así, nunca he sabido hacer esto, porque esto es muy de gente joven y yo hace tiempo que no soy gente joven, pero lo hago. Y una vez dicho todo esto, vamos a empezar, porque tenemos la película El Artista Anónimo, película finlandesa y Victoria nos la presentó y ahora Victoria nos va a hacer, pues, la presentación, suena redundante, pero es así, nos va a hacer la presentación de la peli y que nos cuente todo lo que nos quiera contar de esta peli, bueno, Victoria Campillo, ilustre seguidora del Cineforum Film, ilustre participante y también artista y antes de empezar, Victoria, cuéntanos, cuéntanos un poquito tu trayectoria en el arte, esto es una tracoma normada, pero permítemelo, lo primero, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, cuéntanos tu trayectoria, rápidamente, rápidamente. Sí, yo cuando era pequeña, tenía cinco años, llamaron a mis padres y les dijeron que dibujaba muy bien, que me dieran clases de dibujo, pero en aquella época no habían y no me dieron, pero los estudios me iban muy mal, pero a los 15 años acabé todo el bachillerato y todo el rollo aquel y empecé, entré en una escuela de arte, entré en la Masana y, bueno, allí empecé. Empecé allí, hice diseño, pero tuve un profesor que al final del curso mandaba una carta a casa y me dijo, tú eres artista, y me sonó muy raro porque en mi entorno no había ningún tipo de conexión con este mundo, pero bueno, acabé el diseño y empecé Bellas Artes y, bueno, empecé a trabajar artísticamente. Luego conocí a Víctor, que es mi pareja, entonces él tenía una galería y, bueno, yo creo que ha influido mucho, sobre todo a partir de conocerlo a él, aunque yo estaba en otra galería, pero al conocerlo a él y trabajar con él, pues la cosa se disparó y, bueno, he estado trabajando sin parar hasta ahora. Ahora estoy haciendo otras cosas y, bueno, he dado clases también en la escuela que estudié, luego entré, primero trabajé en la Philips, luego entré en la escuela Masana, que es la que yo había estudiado, y, bueno, pues la verdad es que el arte ha ocupado muchísimo tiempo de mi vida, o sea, sería lo que más horas se ha llevado. Y has expuesto también internacionalmente. Sí, sí, he tenido galería en París, he tenido galería en Nueva York y, bueno, el arte es una cosa que no es una línea recta, es una sierra, a veces subes, a veces bajas. Yo lo que siempre he trabajado, cada día, cada día he trabajado y la verdad es que, bueno, para mí es parte de mi vida y ha sido una satisfacción poder, las clases me permitían tener un sueldo, entonces las clases me ocupaban 20 horas, yo tenía todas las tardes libres y entonces he podido ir desarrollando mi trabajo tranquilamente y sin apuros económicos, porque tenía un sueldo y, bueno, pues es un mundo muy difícil, es un mundo para muy pocos, es muy exigente, tienes que estar muy seguido y, bueno, es un mundo extremadamente difícil como la danza, como el cine, como cualquier cosa artística, pues solo llegan los elegidos, la gente, bueno, también la suerte es un factor muy importante, a veces hay cosas que te esperas que no salen y cosas que no te esperas que salen, pero bueno, la verdad es que yo, pues, ha sido muy, muy importante en mi vida el arte, tanto en las clases como en mi trabajo personal. Bueno, cinefilá empedernida y fernita admiradora de, que me conste a mí, de cine francés, por ejemplo, estilo Ozone y también de cineastas que tiran un poquito también hacia el arte y hacia los cuadros plásticos, por ejemplo, Roy Anderson, que te gusta mucho y que tenemos pendiente a hacer un cineforum de él y, bueno, cuéntanos por qué, o mejor dicho, perdona, cómo has llegado a esta película, que es una película bastante desconocida, no, más que realista, desconocida, bastante desconocida, cine finlandés, ¿cómo llegaste a ella? Bueno, yo me meto en Filmin, empiezo a ver por aquí y por allá y vi el artista desconocido, entonces el título me llamó la atención y pensé, bueno, voy a verla. La verdad es que en el mundo del cine suelo ver las películas que tratan de artistas, pero muy pocas reflejan exactamente, creo, el mundo, o sea, muchas veces el retrato que se hace es muy exagerado, el artista, loco, extravagante, entonces muy pocas, la verdad es que me gustan. Por ejemplo, Van Gogh, pues hay varias y siempre lo pintan como, bueno, estaba loco, pero realmente el personaje lo exageran y luego también el nivel que presentan de arte, para mí siempre es un nivel muy bajo, o sea, siempre falla un poco el nivel que presentan en el arte, piensas, bueno, estos no entienden nada. Entonces esta película, pues me gustó, creo que refleja muy bien lo que es el mundo del arte. Víctor tuvo una galería durante 10 o 15 años y también conoce mucho el mundo de las subastas y la verdad es que refleja muy bien todo este mundo y, o sea, el mundo del arte también está muy relacionado con el dinero, o sea, son dos cosas que no se pueden separar y además, bueno, pues el cuadro, digamos, que es el protagonista en la película, pues también es una obra que, bueno, tiene su interés, no es cualquier cosa, cualquier tontería, entonces la película me gustó mucho, me gustó y es una película sencilla, pero me interesó y por eso la presenté. Perfecto, muy bien, pues si quieres añadir algo más. No, quiero ver qué opina la gente de la película. Genial, pues ya sabéis, levantamos la mano, vamos a hacer primero una introducción cada uno de unos tres minutos, ¿vale? Dejamos en tres minutos y luego ya un segundo turno donde ya nos explayemos y ya podamos hablar todo para que ya de primeras no se quede nadie diciendo, ay, es que ya lo han dicho todo. En tres minutos no se puede decir todo. Así que te dejo con el micro abierto, Victoria, para que quieras intervenir. Adelante. Pues ya tenemos la primera mano levantada y es Pilar. Así que, Pilar, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues yo, para que no sea Silvi siempre la que empiece. Muy bien. Voy a romper el hilo y además porque me ha llamado mucho la atención una cosa que ha dicho Victoria, pero primero darle las gracias por la película porque la he disfrutado muchísimo. Fácil de ver, suave, pero metida dentro en el mundo del arte que yo desconocía muchas cosas y me ha venido maravillosamente bien. Me ha gustado mucho y la disfruté mucho. Y yo tenía pensado decir algo que se contrapone totalmente a lo que acaba de decir Victoria. Van unidos el arte y el dinero, no se pueden separar. Es que yo en esta película lo he visto totalmente separado. Sí que hay arte y hay dinero junto en la película, pero no es que no se puedan separar. Yo he visto un tipo, el artista, el que realmente... El artista por un lado, luego el apasionado del arte por otro, como podía ser el galerista, que era un apasionado del arte pero necesitaba ganarse la vida, por lo tanto estaba de alguna manera especulando. Pero luego estaban los clientes esos especiales que él tenía, que sí que eran totalmente una especulación. Yo creo que eso y que existe eso en el mundo del arte. Victoria me dirá si sí o si no, porque tampoco yo lo conozco a fondo. Pero sí los que compran arte para hacer negocio, que ni son artistas ni aman el arte. Yo ahí sí que haría una distinción y lo separo en ese aspecto. Y me gusta saber tu opinión porque, por supuesto, lo conoces muchísimo mejor que yo. Pero he visto totalmente eso por separado en la película y me ha gustado muchísimo verlo tan claro, ver el mundo de las subastas tan clarísimo como se ha visto ahí, que lo he visto muy transparente y muy bonita. Además la he disfrutado. Luego, por otra parte, la relación abuelo y nieto, que me ha parecido maravillosa. La relación de la hija con el padre ausente siempre y cómo el cariño familiar también puede ir y venir. Y va también en relación con el dinero. O sea, si me acerco a la familia por dinero o me distancio por dinero. Y he visto unas cosas muy llamativas, pero ya voy a dejar paso porque los demás también tendrán mucho que decir. Y si acaso al final ya iremos comentando algo más. Pero sí quería comentar con Victoria sobre todo esa separación o no separación de arte y dinero. Bueno, hay muchos tipos de personas. O sea, hay apasionados del arte que además tienen dinero. O sea, si te gusta el arte y te gusta comprarlo o tenerlo, necesitas ser millonario porque si no, no es posible. Lo que pasa, hay un personaje fundamental para mí que es el director de la subasta que le dicen ponga las flores y dice no, no quiero flores, no quiero flores. Entonces, para mí él representa la persona auténticamente que solo le importa el dinero y el negocio. Bueno, ahí también entra cualquier tipo de coleccionismo. En el coleccionismo entiendo que hay gente que colecciona por coleccionar, pero siempre tienes esa cosa de... Ah, y dentro de unos años costará más. De hecho, la gente que colecciona muñecos, los coleccionistas profesionales de muñecos, ni los sacan de la caja porque vale mucho más dentro de la caja que fuera. Y si yo fuera coleccionista, a lo mejor lo tendría afuera para tocarlo, para verlo, para disfrutarlo. Pero claro, ahí entra un poco el tema del coleccionismo con el tema del disfrute del objeto o no o tal. Este que sale en la película parece un oligarca ruso de estos que tanto puede tener cuadros como puede tener coches, como puede tener armas. Que igual le da una cosa que otra. Exacto. Muy bien. Pues ya está, muchas gracias. Gracias, Pilar. Vamos con Belén. Hola. Hola, Belén. Hola. Bueno, pues es una película, como habéis dicho, amable de ver. Y yo lo que he tenido la sensación de estar ante una, como si fuera una historia de piratas. En ese sentido, el abuelo es como el viejo marino que está en busca del último tesoro que quiere dejar como legado a su nieto. En ese sentido, también me parece una película de iniciación. En el centro del relato está el cuadro del Cristo, una versión desconocida y sin firma del Cristo de Ilia Rappin, que es un artista que pertenecía a la sociedad cooperativa de los itinerantes. Es muy simbólico porque compuesta en la década de 1870 por un grupo de 14 pintores rusos que como respuesta al academicismo, al arte, digamos, oficial, tenían la consigna de llevar sus obras por todo el territorio ruso para mostrar, para acercárselo a la gente. En ese sentido, habéis dicho que es una película que se relaciona el arte con el dinero, cuando parece que en principio el arte tendría que estar hecho para conmover a todo el mundo, no como colección para aquellos que tienen dinero. En este sentido, la película critica el mercantilismo del arte, que por supuesto existe, y están representados por dos villanos, el galetista y el cliente, pues son dos malvados de película. Y luego me gusta mucho ese elemento de la humildad del artista, que es lo que falta en el mercado del arte, y cuando el artista no firma su obra, y nos desvela la película, que es porque ha pintado un icono, y frente a lo sagrado, que también es lo sagrado del arte, el artista no tiene que poner por delante su personalidad, cuando, bueno, en el mercado lo que se compran a veces son las firmas, y ya está. Muy bien. Bueno, sí, me ha gustado la película. Muchas gracias, tienes razón, lo de que lo que se compra son las firmas, y de hecho, un cuadro puede ser precioso, pero si no, si es anónimo, valdrá como muchísimo menos, porque lo importante es que sea de, y bueno, ahí entra el tema del mercantilismo. Gracias, Belén. Seguimos, turno para Ramón o para Sol, para Ramón. Bueno, hola, buenas tardes. Yo poca cosa, solamente voy a decir una frase, que es la que más me ha, la que más he intuido cuando he visto la película, que es una, la frase que yo tengo es para decirlo, es que me ha parecido una película que que lecciona o que o que habla sobre una contraposición moral entre valor y precio. O sea, el valor y precio no es lo mismo, si una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Para mí, en esta película, yo creo que lo refleja bastante bien. Y todo lo demás, o el mercantilismo y todo eso, bueno, ya todo se ve muy bien en la película, no hace falta que se diga, pero para mí lo va, la base, la base es esta, la la contraposición entre valor y precio que refleja en la película. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. La vida siempre es mejor de naranja, así que tenemos a Marta. ¿Qué tal? Hola. Es siempre mejor de color naranja. Siempre. Pues mira, yo también hice una reflexión sobre lo mismo que habla Belén, lo mismo que habla Ramón, sobre el valor, ¿no? Entonces me acordé de, bueno, el valor hoy en día que se le da más al nombre que del artista a la propia obra. No sé si os acordáis, en 2018, que se subastó en Londres una obra de arte de Banksy que se autodestruyó durante la subasta. Yo es que además ese día estaba en Londres y mi madre fue como, hija, no estarás haciendo nada malo. Y yo, no, no, no. Y, bueno, pues esa obra ese día se vendió por un millón de dólares, me parece. Y en 2021 se vendió otra vez, el propietario lo vendió por 21 millones. Es decir, yo lo vi dentro de una noticia que venía a decir que hoy en día cuando uno quiere invertir dinero, pues antes, mucha gente se compraba pisos o cosas así, pues que hoy es el mercado del arte, donde dicen que más puedes revalorizar tus ahorros en casos, claro, de que seas, pues, millonario. Y también, por ejemplo, otro artista, Santiago Calatrava, sus puentes, sus edificios, que al final siempre dan muchísimos problemas. Y yo creo que incluso el del Guggenheim en Bilbao, el puente, que lo hizo él, como, claro, era un puente muy resbaladizo, el ayuntamiento dijo, bueno, pues esto hay que modificarlo porque la gente se nos puede, se nos está cayendo. Y que él les demandó por derechos de autor, claro, lo estaba modificando en su obra de arte, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Pues esta película me llevó a reflexionar, ojo, qué maravilla que un autor no quisiera ponerle su nombre a una obra porque consideraba que la importancia de esa obra era pues lo que representaba, lo que él había hecho. Y luego, dos apuntes así y ya acabo, que me gusta mucho la puesta en escena de la película, siempre moviéndose cuando está en la tiendecita que me encanta del protagonista en la galería, jugando entre el claro-oscuro, como también es el cuadro que él representa, y también esa dicotomía que se da entre el nieto que es totalmente tecnológico y el abuelo que todavía está con las fichitas antiguas y tirando de contactos vía teléfono de toda la vida y que me parece muy bonito como ambas generaciones pues confluyen en esta película. Muy bien, muchas gracias. Sobre la historia de lo de Banksy, lo del cuadro roto es que el otro día lo escuché en la radio, que efectivamente se revalorizó, en el momento que se rompió se revalorizó totalmente la obra y creo que fue un ruso, un oligarca ruso, cogió y compró otra obra de, no sé si fue de Banksy también, y la rompió y en ese momento esa obra perdió todo el valor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la rompa el artista como un, como una performance de su propio arte, por lo tanto, esto lo ha roto Banksy y ha hecho eso, además fue súper bonito cuando se rompió que fue, y tienes la obra rota y tú estás comprando eso o romperla tú mismo que eres un gualtrapa y eres un don nadie. Otra cosa que está pasando en el mundo del arte, no sé si ahí Victoria sabe algo del tema, es el tema de los NFTs y es que gente rica está comprando obras de arte, las está convirtiendo en NFT, haciéndole fotos o haciendo una réplica y haciendo esto de NFT que se llama, que son como copias legales y luego rompe el original para que nadie más pueda replicarlo y así poder vender las NFTs a un precio menor pero como has hecho 50 o has hecho 100 digamos que es lo que sería antiguamente lo de las copias limitadas, lo de las ediciones limitadas, pero esta vez hecha por, iba a descalificarlos pero no los voy a descalificar y hecho por gente que no tiene nada que ver con el arte más que con el mercantilismo y me parece un atentado, no sé si tú estás en eso Victoria si has oído Sí, 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 lo conozco Damien Hirst hizo una tirada de 10.000 obras iguales y vendía los NFTs y los que no se vendieron los destruyó A ver, el NFT es un poco volver a la obra única antes, o sea, una pintura es una obra única cuando empezó el mundo de la fotografía pues eso desapareció porque se podían hacer muchas copias y entonces la gente que paga un dineral por una obra pues quiere tenerla él solo entonces eso es la idea esa de que solo la tienes tú en todo el mundo Claro Es un poco el tema de los bitcoins y todo eso Sí, sí, lo que pasa que yo entiendo que una obra que esté pensada para hacer en NTF y se hagan NTF y se hagan copias me parece perfecto pero una obra original de yo que sé un Van Gogh un Rembrandt un Goya lo que sea que de repente lo conviertan en NTF que es ponerle un código y ya está y poner un código en internet y hacer una foto y esa foto tiene un código y de repente romper la obra original a mí me parece una bastardada Son obras hechas especialmente para NTF o sea un Goya no creo No, no, pero escuché algo de una obra ya hecha de también una obra ya hecha que la quiso romper para tener eso o sea es como además eso es como adueñarte de la autoría porque rompe la autoría para quedarte con las réplicas Claro pero bueno bueno pues todo eso gracias Marta De nada Vamos con Albert Hola Hola Albert Yo voy a hablar de otra cosa porque a mí esta película me ha gustado mucho y me ha gustado mucho porque la he visto como una colección de pinturas porque está rodada con mucha delicadeza y con mucha tranquilidad y está toda la película llena de momentos en que el plano se congela o se mueve muy lento y yo me he dejado de llevar completamente y he visto pues muchos otros pintores ahí dentro aparte del propio cuadro protagonista que me ha parecido como si fuera una especie de versión del protagonista porque se le parece un poco eso es interesante pues he visto Hopper y he visto Vermeer y he visto mucha gente de muchas épocas diferentes y ha sido como pasear por un museo esto lo encuentro encantador digamos cuesta encontrar cine que te explique una historia potente y que además plásticamente sea muy atractivo porque el segundo tema del que quería hablar también es la historia familiar que es que es tiene mucha fuerza también la historia de las tres generaciones que son completamente diferentes y el problema de comunicación tremendo que tienen que además liga con este tipo de cine nórdico y liga también con el propio arte porque el arte es imagen y no palabra y la gente habla muy poco en esta película y hay un momento especialmente interesante que es el momento en que se oye la música y hay un personaje que toca las notas en una barandilla se mezcla todo mucho y no te explican exactamente esa música por qué existe en ese momento pero seguramente es algún algún hecho de la infancia de alguien que creó algún trauma en algún momento y que creó esa falta de comunicación o sea y a mí me ha gustado mucho la manera de explicar esta que tienen los nórdicos de explicar lo mínimo para que entiendas lo máximo y el tema plástico que es un pase fantástico esto es todo muy bien muchas gracias Albert Silvi vale pues muy bien a mi Victoria me ha encantado yo le daría un 8 con eso te digo todo estoy completamente de acuerdo un poquito con todo lo que has dicho escucha yo también yo también le daría un 8 a Victoria también también yo la he sentido como tú dices la he sentido como muy real como muy como que ese personaje ha podido vivir en Pamplona por ejemplo yo la he sentido así y he sentido mucho la belleza y el amor por el arte ¿no? que era su vida era su vida tanto era su vida que lo hizo muy bien como galetista digamos pero lo hizo muy mal como padre de familia ¿no? entonces es otra cosa que quiero destacar que es que es muy difícil ser bueno en todo ¿no? y está claro que probablemente por su exigencia su forma de ser cuando la hija tiene problemas o se casa con alguien que no es del todo como igual querría para ella lo que hace es no apoyarle no estar a su lado ¿no? hasta el punto que viene el nieto y tiene que entrar dos o tres veces para que acabe cogiéndolo ¿no? o sea que que cuesta acceder a que la familia se acerque a él le cuesta muchísimo ¿no? aunque finalice pues dándole la importancia que tiene que al final de todo lo que quieres es para los tuyos lo que dejas es para los tuyos ¿no? entonces bueno pues me ha parecido muy linda muy bonita y me gustó tanto que busqué al director y me vi ayer dos sesiones porque me vi la otra que hay en Finmic que os recomiendo que también la veáis porque es igual el maestro de Esgrima ¿no? eso el maestro de Esgrima el maestro de Esgrima no la clase de Esgrima clase de Esgrima eso esa entonces es fantástica también me encantó pues nada muy bonita un placer mi historia gracias muy bien muchas gracias Silvi y vamos a alguien que que ha recobrado su color tenemos a Joan a ver Joan espera que yo creo que te date otra vez que creo que te cerro yo si quieres me boicoteas totalmente luego me pongo rojo adelante bueno a mí la peluco evidentemente bueno evidentemente no me gustó la encontré muy bella yo más que hablar de esto creo que voy a hacer preguntas vale evidentemente a Victoria y si alguien sabe más lo primero es que el arte porque el arte pintórico porque dentro del arte pues es todo fenómeno que hay un creador hay un creador detrás el que es es decir el cine se ha adaptado a unos medios determinados aparte de las salas pues a través de plataformas etcétera la música pues bueno llena estadios de gente joven y en cambio la pintura yo creo que no la pregunta es decir cómo llegar con el arte pictórico a una parte de la sociedad muy importante que ni entrarán en un museo ni entrarán ni van a comprar un cuadro máximo comprarán pues una reproducción etcétera etcétera y no sé me da la impresión de que lo que es el arte en cuanto a cuadros pinturas etcétera ha quedado como muy encasillado o no se ha sabido adaptar a no ser que vayamos ya a temas como Bansky a nivel digamos de de grafitis etcétera 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 esto yo no lo sé yo lo propongo sobre la mesa para ver si 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 realmente es así teniendo en cuenta que ahora se me ocurre que que Nietzsche decía que realmente el creador el arte es lo que nos separa un poco de las masas el creador ¿vale? otra pregunta es ligado con esto entiendo que el arte pictórico es como muy elitista es decir una élite que o es por por dinero por porque bueno porque queda bien etcétera etcétera digo que aunque no entiendas de música pero pero queda bien entonces bueno sigue haciendo la misma pregunta como el arte pintura es el arte creativo en este sentido no sé se adapta digamos a la sociedad actual que creo que nunca la estaba pero bueno como se se adecua a la sociedad actual y finalmente otra pregunta es que de la misma manera que supongo que existe cuando escribe un libro como con incluso directores de cine que llegan a un compromiso con contratos para hacer tantas películas o escribir tantos libros eso supongo que también pasa a nivel de pintura es decir que yo te digo bueno pues yo quiero que me hagas tantos cuadros al año o contrato que tenga hecho y aquí me callo tengo otras cosas que ya en la segunda ronda hablaré perfecto si quieres comentar algún tema o si no no le decía Victoria bueno yo creo que a ver el artista sea pintor escritor o crea sobre todo el creador va a su bola o sea hace lo que quiere entonces bueno o sea yo tenía un amigo que me decía es que los artistas también comemos tres veces al día o sea claro eso el artista busca la manera de comercializarlo si puede los canales normales son las galerías es verdad que a la hora de comprarlo el arte en general no está al alcance de casi nadie pero bueno también los museos también se pueden disfrutar y los puede disfrutar cualquier persona por una entrada pues módica una cosa es el coleccionismo que está destinado a gente que tiene mucho dinero y que paga por él y otra cosa pues es a las exposiciones que hacen instituciones o museos o incluso las galerías son gratis mucha gente nosotros cuando teníamos la galería mucha gente entraba y decía hay que pagar no, no hay que pagar entras lo miras y te vas y no hay más compromiso bueno o sea a lo largo de la historia del arte pues hay muchos casos de artistas que en su momento no no fueron comprendidos que acabaron arruinados que luego su obra se ha revalorizado hay gente que triunfa en vida a ver todo esto es muy hay casos de todos de todos los tipos y bueno a veces si un artista vende mucho enseguida se le considera que está muy mercantilizado que es muy comercial eso también es penalizado o sea el artista tiene que dar como una imagen de pureza absoluta pero claro también tiene que vivir entonces se tiene que mover en esa delgada línea que no yo por ejemplo no he trabajado nunca por encargo tampoco no sabría ni cómo hacerlo o sea simplemente hago lo que me sale y y he tirado así pues toda la vida pero bueno pues supongo que hay gente que trabaja por encargo o de otra manera o para instituciones o para obra pública yo creo que es un mundo muy complejo y hay ejemplos de todo no hay un solo una sola manera de hacer las cosas sino que bueno cada uno cada artista es diferente y en cada técnica o en cada tipo de arte también es diferente pero bueno básicamente yo creo que el artista pues va trabajando va haciendo lo que quiere y bueno intenta pues que aquello tenga difusión que se venda si se puede el máximo y bueno pues hay gente que consigue llegar al top yo que sé como por ejemplo prensa que tiene obras en todo el mundo y hay gente que no hay gente que se queda a la mitad hay ejemplos de toda la gente que se arruina hay ejemplos de todo pero claro ya digo el artista también come y también tiene que encontrar un modo de subsistencia muy bien seguimos gracias Joan vamos con con Sol imagino que es ahora sí hola buenas tardes hola pues yo quería esto a mí lo que más me ha gustado de la película ha sido el proceso de investigación investigación del galerista tiene una intuición cuando cuando ve el cuadro aquel arriba del armario la cara esa ve algo y busca bueno y encuentra una oportunidad para como algo novedoso decir voy a investigar esto porque no tiene firma y de a quién pertenece porque nadie sabe a quién pertenece pues él basándose en sus conocimientos en lo que él vamos a ver conoce es capaz de ir a todas las bibliotecas y ver todos los catálogos desde hacía muchísimos años para intentar localizar lo que él tenía la intuición hasta que al final su intuición es la es es real porque sabe que el pintor es un pintor ruso y bueno pues al final consigue esto y eso es lo que más me ha gustado el resto pues es un proceso de las de las galerías que bueno es un poco archiconocido de cómo funcionan de cómo suben los precios de cómo las subastas unos se provocan unos a otros y van subiendo los precios de una manera anómala absolutamente y bueno y de momento eso es lo que quería comentar muy bien gracias de nada vamos con Karo hola pues yo tampoco quería comentar demasiado pero la verdad que no no me he centrado en el tema del arte me ha llamado la atención otras cosas a mí el personaje principal para mí me crea sentimientos ambivos porque por una parte me da como cierta penilla y porque el pobre hombre que se le ve viejecete que tiene que sacar su tienda adelante que está con el tema del cuadro pero luego otros momentos que me parece un poco miserable todo lo que en relación a la hija porque el momento en el que la hija le cuenta cuando le pide dinero al padre la hija le cuenta las deudas que tiene por esto y por lo otro y él le responde pero cuánto me puedes dar o sea eso es tremendo o sea de ser miserable porque ni empatiza lo más mínimo con su propia hija y yo que sé yo es que no sé por qué pero lo que más me ha llamado la atención es el señor cascarrabia porque o sea es que la hija lo llama y él no le coge el teléfono y luego la relación con el nieto es estupenda el nieto es genial luego está toda la parte de estrile que hablábamos de cómo consigue enterarse de quién es y tal y así que un poco un poco con el nieto un poco fantástico que consigue llegar a la habitación que se estaba esa parte esa parte muy entretenida y de toda otra manera me ha parecido como muy fácil de ver la película como muy suave a mí me ha gustado y luego quería decir que el el final es la carta del padre y termina diciendo con cariño o algo así tú se apaga la imagen y el negro dice padre y digo yo pero si este hombre ha sido lo menos padre del mundo es que me llama la atención que sea la última palabra y el negro es como un subrayado entonces bueno yo me he quedado con con la vida familiar de de la artista a uno le toca algo y a mí me ha tocado bueno no tiene tanto pienso que la película subraya tanto una cosa como otra le da tanta importancia a una cosa como a otra por lo tanto es muy lícito que te haya chocado por ahí claro que sí muy bien yo creo que es verdad que muchas veces los artistas están muy metidos en lo suyo y pasan de todo y abandonan hijos abandonan nietos y abandonan todo eso es una realidad en la película yo creo que hay algunas pinceladas explican alguna cosa de algo que le ha pasado a la hija pero también se ve que tiene la foto del nieto en casa entonces no hay tampoco una separación total y luego también cuando el abuelo dice que que vale mucho para que el nieto vale mucho para los negocios hay dos o tres detalles que también me llamaron la atención por ejemplo mira la caja fuerte coge lo de la visa o sea el chico está muy interesado en el dinero y te dan dos o tres ejemplos de pequeñas cosas es que realmente demuestran que él está interesado en los negocios muy bien muy bien gracias caro seguimos vamos con pepetono hola hola bueno a mí también me ha gustado mucho la película pero de las opiniones que he ido escuchando en realidad solo estoy de acuerdo con Belén y es que yo también veo que es una película de piratas y el el abuelo va en búsqueda de ese tesoro toda la película y el nieto es un grumete espabilado que va a hacer carrera también y en realidad yo no he visto a ningún artista en la película porque el único que pintó el cuadro se murió hace tiempo todos los demás no son artistas el abuelo quiere comprar una cosa por 10.000 euros para venderla por 120.000 es un comerciante un comerciante que además actúa en un comercio en el que hay que tener mucho ojo y lo que tiene él es ojo porque él sabe distinguir una obra de calidad entonces no es que sea un buen artista pero no es que él sea un artista pero entiende de arte y sabe qué son las cosas que valen dinero y cuando le echa el ojo a ese lo sabe y bueno pues nada más muy bien gracias vamos con Rosa ¿me oís? hola sí no sé qué he tocado bueno buenas noches yo también estoy muy agradecida a Victoria porque es una película que yo creo que no hubiera visto pero me ha gustado mucho y bueno como decís es una película pues fácil de ver aunque yo soy sufridora y sufría por el abuelito y luego pensaba bueno el abuelito era dar más tomar de joven o sea que no sufras tanto pero lo curioso es que al día siguiente y al otro yo seguía pensando en la película entonces cuando me pasa esto con una película pues considero que es un hallazgo bueno me ha gustado mucho la ambientación o sea de la tienda como esos libreros de viejo como bueno mi abuela pues tenía lo mismo pero con música todo lleno de papeles todo fichas todo tal esto me ha gustado mucho la contraposición esta que habéis dicho entre lo analógico y antiguo y lo digital y nuevo pues ya la habéis comentado ¿no? y hay una cosa que yo no sé si es verdad eso de que un icono no se firma no sé no entiendo no entiendo de arte como para saber si eso era cierto pero lo curioso es que es como que todo hace un clic y un cambio cuando a él el contestador le dicen eso porque en ese momento yo me dije pasó de querer el cuadro por eso por 10.000 venderlo por 120.000 no sé qué se empezó a oír una música sacra y él como iluminado de manera especial y a partir de ese momento es como que le cambió la mirada que tenía sobre todo sobre el nieto sobre la obra sobre la vida ¿no? la escena siguiente si no recuerdo mal él ya está así como estaba siempre tan taciturno pues en ese momento ya silba y todo que no había silbado en toda la película y está arreglando cosas todas y entonces lleva tanta energía que da un golpe a la silla giratoria y entonces a mí esa escena me gustó mucho o sea la silla giratoria va girando 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 y luego se para y él también se para en el momento como que por abreviar diría en el momento que él ve la luz o hace ese clic pues bueno ya él se termina ¿no? y bueno me ha gustado mucho estos detalles la interpretación del abuelo me ha encantado la de todos porque la hija también está muy creíble y la trama me ha gustado la trama porque es un artista ruso pero bueno me hacía mirar quién era claro y es un artista ruso pero que en realidad es finés porque era de la época en que Finlandia era rusa que ya no nos acordamos pero lo era y bueno no sé si lo volverá a ser tal como vamos pero este este autor era finés ¿vale? fenomenal pues muchas gracias yo quería decir una cosa de lo que ha dicho Pepe Tono sí yo estoy de acuerdo en lo que dice él que que sí que son piratas y que además él tiene la capacidad de entender el arte yo a lo largo de mi vida pues me he encontrado mucha gente que que entiende el arte o que no lo entiende incluso yo tengo hermanos que nos enteran del arte nada o yo por ejemplo no tengo sentido de la música o sea me da igual cualquier cosa no lo capto me gusta la literatura me gusta el arte pero otras cosas no las comprendo y y hay gente que sí que tiene que que lo entiende que lo capta que que lo sabe ver y hay gente que no entonces bueno pues sí esta persona tiene esa capacidad y y hay otras que no la tienen o para otro tipo de de artes sí eh yo más que piratas una película de piratas entiendo entiendo la metáfora eh también una película de buscadores de tesoros que no tienen por qué ser piratas de buscadores de tesoros que realmente intentan encontrar el tesoro que luego lo van a vender pero por ejemplo me acuerdo de la película de la búsqueda ¿no? aquella de Nicolás Cage y esas cosas también puede ir por ahí pero bueno gracias Rosa luego seguimos hablando eh vamos con con Auro bueno habéis dicho muchas cosas y también me ha dado la ocasión Victoria de asomarme un poquito este mundillo ¿no? eh es un mundillo muy desconocido para mí si había estado en en una subasta y y realmente pues bueno creo que es un mundo eh muy cerrado ¿no? que tienes que estar muy informado para o muy enamorado como considero que el protagonista de la película se enamoró de la de la obra entonces bueno es una película interesante y fría fría desde muchos puntos de vista de relaciones interpersonales como fría es la sociedad nórdica en general ¿no? a lo mejor es una algo que se dice pero pienso que la la familia latina no tiene nada que ver y no podemos compararlo bueno así por aportar algo que me chocó mucho cuando el protagonista se va con su obra de arte tan valiosa envuelta en papel burbujas y se va a llevárselo al al traficante aquel bueno yo llamaría casi mafioso ¿no? se mueve en un mundo me extrañó ver aquello digo esto pues choca con todas las precauciones que tenía que tener con respecto a la obra de arte y bueno destacar muchas luces música o sea pequeñas composiciones de la película que me han parecido muy bellas yo quería decir una cosa tú dices eso del papel de burbujas pero la obra estaba ahí encima de un armario que nadie le hacía ni caso y entonces cuando descubren lo que es bueno parece que es que haya que entonces se revalorice bestialmente y otra cosa que quería decir por ejemplo es muy interesante cuando va el abuelo con el nieto y ven una serie de cuadros y entonces por ejemplo le explica el cuadro ese de que hay un abuelo y un niño pequeño y esa es la capacidad de saber entender el arte porque otra persona ve aquel cuadro y dice a mí esto no me dice nada pero si captas algo o si realmente entiendes o sea tampoco hace falta saber mucho para ver ese cuadro y captar esa idea esa idea que es muy interesante que es filosófica y hay gente que realmente tiene esa capacidad de comprender ese tipo ese tipo de cosas que funcionan por la imagen el arte plástico funciona por la imagen sea pintura o sea escultura otras cosas la música pues es otro lenguaje el arte es un lenguaje plástico que se mueve a través de las imágenes lo que comenta Auro yo creo que también ahí la película lo que pretende el director lo que pretende ahí plasmar es la necesidad de él de llevárselo como sea para venderlo él necesita ese dinero entonces como que se olvida de casi de cuidar el cuadro porque necesita venderlo como sea o sea es lo que yo veo reflejado ahí gracias Auro a vosotros antes de empezar el segundo turno comento yo a mí la película me ha gustado me parece una película que está bastante bien pero le voy a meter un poquito de cañita le voy a meter un poquito de cañita para nada cosas que a mí me parecen por ejemplo a mí no me gusta que estén los personajes tan estereotipados que el malo engominado sea tan malo y esté engominado que la vi un poco eso esos personajes así es como que esos personajes ya los había visto yo en otras películas ahí voy con la segunda parte que quiero decir que es que me pareció me pareció una película francesa esta película cuando te dicen la comedia francesa del año y y y luego te lo normal las comedias francesas del año no son comedia son francesas del año ya está pero no son no tienen mucha comedia entonces ya está que tiene que tampoco es que tenga comedia porque no es una comedia y no tiene por qué tener comedia pero la vi un poco como 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 esa película francesa donde hay un personaje que ha perdido el favor de su familia y al final intenta recuperarlo o sea entiendo las bondades de la película pero en ese sentido la vi como como simplificada en ese sentido quizá va a eso a favor de la película quizá que sí porque la película toca muchos temas o realmente toca los temas podría haber haber dicho no voy solo al tema del señor que quiere vender el cuadro y no le ofrecen el dinero que vale eso realmente es una película o me voy al tema familiar y el problema familiar es otra película ha decidido el director meter los dos temas y me parece muy bien o sea que que está perfecto lo que pasa que te digo una cosa o sea en el mundo del arte hay esos personajes y más o sea aún se quedan cortos porque esos personajes existen y te los encuentras por todas partes sí pero lo que yo vengo a decir es que me pareció que estaban demasiado sí utilizando la palabra pincelados sí pintados como el malo tiene que ser malo y nos tiene que parecer malo desde el principio y el amigo del protagonista tiene que ser noble y tiene que parecerlo desde el principio y tiene que serlo y tú ves un tío con su boina campechano y dices este es el amigo del protagonista y ves un tío engominado que es talmente Mario Conde y dices hey que este es Mario Conde entonces por ahí vuelvo a repetir la película me ha gustado y la veo una estupenda película pero por ahí como que por decir algo malo porque todo el mundo de aquí estaba diciendo cosas buenas oye voy a poner un poquito aquí un permiso no no lo que pasa es que a ver desgraciadamente el mundo del arte está lleno de gente así o sea eso y peores peores sí 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 está claro en otras partes muy bien bueno pues vamos con el segundo turno ya os podéis explayar si pasaros no estáis 20 minutos hablando porque entonces yo o cortaré directamente cortaré la luz o no sé qué haré así que vamos hacia Galicia nos vamos a hablar con Marta ahora sí que veo os veo naranja ahora sí ahora sí ahora tienes que decir todo lo contrario que has dicho antes como diciendo mira el punto de vista ahora es totalmente diferente supuesto o sea como algunos abogados te defiendo una cosa y también exacto exacto pues mira en lo que estabas diciendo justamente que te parecía una película francesa esta semana ha habido dos francesas pero una que se llama El viaje de Betty de Catherine Deneuve justamente tiene una traga una trama familiar muy muy similar a la que veo en esta película ella es como sí la madre de una chica y su nieto bueno con los que no con las que no ha tenido mucha relación en los últimos años entonces hay ahí un acercamiento entonces la trama a mí también me pareció francesa una trama de estas de bueno familias que se quebrajan y con el tiempo pues tratan de reconciliar de recomponer esa relación y de hecho sobre lo que decía Carol de que al final el padre firma la carta como tu padre a mí me parece un acto de constricción de decir como lo hice mal me tirapata porque de hecho él quería vender el cuadro muy rápido porque era el dinero para su jubilación pero ya también él de repente se deteriora muy rápido tiene que ir caminando con un bastón etcétera y yo creo que él se da cuenta de que se va a ir y dice bueno pues por lo menos a mi nieto le dejó solucionada la vida de los estudios y una última cosilla que iba decir el momento a mí me pareció una película como muy la puesta en escena un poquito lírica es como cuando el sol de otoño te acaricia así un poquito la cara pero te sientes iluminada pero no un calor que te aplasta y me gustó mucho así como transcurría todo la iluminación las músicas distintas que escuchaba el hombre y me parece que cuando el protagonista muere esa silla que decía Rosa que está girando y se para y simplemente el anciano en ese momento estaba fuera de plano me parece una manera muy elegante muy digna de indicarnos que el protagonista ha fallecido muy bien sí ahí tiene muchas bondades del cine europeo y del cine finlandés si esta película hubiera sido americana primero que el hombre posiblemente no hubiera muerto se hubiera reunido con su familia y hubieran celebrado acción de gracias luego que en la escena que va él con el cuadro lo hubieran atracado luego hubiera llegado al oligarca ruso y le hubieran pegado una paliza luego el tema de la subasta hubiera sido como mucho más trepidante y se agradece seguramente hasta en el cuadro por detrás lo hubieran abierto y hubieran visto una carta más escrita claro o hubiera estado buscando y de repente oh de repente y se agradece un poquito toda esta pausa que tiene la película y todo el que van pasando las cosas sin más como es la vida no hace falta que todo sea una película americana así que por ahí súper bien yo también quiero decir que es importante que es en Finlandia porque la cultura finlandesa y la mediterránea no tiene nada que ver yo por casualidades de la vida un primo mío estaba casado bueno ha muerto pero estaba casado con una finlandesa y explicaban hace poco que fue una de la familia de Erasmus allí y le dijeron no no tú búscate un hotel o lo que quieras porque a casa no vienes o sea que la cultura mediterránea española italiana y tal están muy pendientes de la familia a lo mejor demasiado pero la finlandesa tiene nada que ver o sea bueno la nórdica en general hubo una polémica hace poco de que alguien en Twitter puso que le pasó algo curioso en Suecia y es que estaba ahí con un amigo estaba en casa de un amigo y era la hora pues imaginaros las 7 las 6 de la tarde que es cuando cenan allí y el amigo le dijo espera ahora vengo y se fue y tardaba 10, 15, 20 minutos toda que bajó y estaba la familia cenando y no le ofrecieron cenar ni nada pero porque se ve que no se ofrece cenar allí aquí en casa en Valencia en el mundo mediterráneo ¿quieres cenar? quédate a cenar hombre va venga pues tal y llévate esto llévate esto aquí te invitan a su casa y encima te vas cargado y allí es que ni siquiera te dicen que van a cenar y dicen no espérate que ahora vengo que tengo que hacer una cosa y una cosa es que están cenando de hecho sobre esto también he visto esta semana un documental que se llama La teoría surca del amor y hablan precisamente de esta frialdad de que bueno sí que a veces Finlandia lo consideran más país báltico que nórdico ¿no? pero bueno de que te responden sí y que si tú llegas allí a vivir el tiempo en el que vas a tardar en tener amigos o sea una red social son siete años y esto aquí en España bueno el siguiente fin de semana estás de cañón con el vecino casi o sea que así es curioso curioso documental lo recomiendo bueno lo veremos claro que sí muy bien bueno gracias Marta de nada continuamos si veis que que desaparezco es que me he ido a cenar perdona que nos invite Joan si no yo a ver a nivel de contrapunto no sé si la habéis visto pero hay una película que se llama Mi obra maestra no pues os la recomiendo creo que está en Netflix y es una película creo que es 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 una colombia española argentina y nos habla de del pintor y el galerista el pintor es una es un personaje que está en decadencia que además bueno está siempre mal humorado porque no vende los cuadros etcétera debe dinero y tal y el galerista que es algo suyo pues intenta de los cuadros de este de este de este pintor pues hacer dinero y bueno el tema no seguiré porque si alguien la quiere ver pues no voy a explicar qué es lo que ha pasado director por cierto de de uno de los directores del vecino al lado sí sí vale es una es una película digamos es una comedia pero que la trama en relación a los galeristas en relación a como organizaciones determinadas o inversiones determinadas compran todos los cuadros porque cree que van a subir etcétera todo esto lo explica en tono comedia y bueno creo que va muy ligado con lo que estamos hablando hoy yo os la recomiendo porque es una película que se ve muy bien es divertida pero en definitiva la parte seria de la película es lo que estamos hablando y de verdad os la recomiendo porque 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 os lo pasaréis bien y y es un contrapunto lo que hemos visto muy bien muchas gracias estoy buscando a ver en qué plataforma está porque no la han quitado ya ya la han quitado ahora mismo no está en ninguna plataforma así que no se espera nada muy bien muchas gracias Joan bueno ¿nos puedo explicar qué pasa? no porque igual la queremos ver vale vale a ver hacemos una cosa no 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 en el grupo luego si quieres pones alerta spoiler y explicas lo que pasa vale muy bien bueno muchas gracias menudo peligro Joan ahora que es que como como me cuenta el final de lo que el viento se llevó lo vamos a tener que yo no la he visto aún vamos con Ramón o Sol Ramón bueno yo solamente quería seguir una pequeña cosita también que yo quiero hablar poco porque hablo mejor y es acentuando más sobre lo que dijo Rosa antes porque quiero hablar del artista ya nadie nadie ha hablado del artista y quiero hablar sobre él y quiero también acercarlo al mundo de hoy no es finlandés este artista es ruso es ruso ucraniano y nació en Ucrania en Aeroblast de Kharkov o sea que era ruso de Ucrania y ahora está todo este problema también de Rusia y Ucrania se le considera el maestro del realismo ruso y murió 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 en una una isla que se fue una isla una península que se fue de mayor quiso abandonar el mundo y se compró una finca y murió en una especie de península o de ismo y ahí ahí se quedó en esa en esa en esa isla ya de mayor le decían que si quería volver a a Rusia y le decía que no que estaba muy mayor que en fin que ya estaba muy que tenía muchas enfermedades y que no que no que no quería moverse esta en el año 17 cuando esta zona se hace cirlandesa pero creo que en el año 30 la buena acoger los los rusos y está en una y actualmente hay la finca donde él murió que se llama a ver si la veo por aquí se llamaba la penates la finca donde él murió está enterrado en esa finca está enterrado en esa finca y está cerca de Leningrado y actualmente creo que se llama Repino la provincia de esa zona de Leningrado Leningrado antes ahora no sé como se llamara San Petersburgo San Petersburgo y en ese jardín está enterrado y es curioso porque es el triángulo que se hace entre Rusia porque él también en la época de la revolución rusa él también hizo bastantes cuadros a favor de la Unión Soviética de de la revolución Bolchevique y bueno ahí está enterrado y tiene un museo y se le puede visitar puede visitar el museo y bueno nada más quería nada más que acercarle un poco al mundo de hoy entre entre su nacimiento en Oblar de Kharkov en Ucrania que se consideraba ruso y ahora donde él se fue que fue a Finlandia que ahora no es Rusia o sea que nada más que quería decir eso pues muchas gracias vamos con Rosa hola bueno yo ya sabía bueno en el momento que me ha cortado Emilio que había terminado el tiempo estaba diciendo ya sé que era ucraniano pero estaba diciendo que me ha hecho gracia porque vivía en territorio fines pero bueno ahora Ramón ya lo ha aclarado perfectamente yo lo que tengo ahora son dudas a ver si en este coloquio alguien me puede ayudar porque yo no entiendo de eso de cómo se autentifica un cuadro pero al final de esta película no entendí ese documento que encontraron eso que era que se lo habían llevado los subastadores de la habitación de la residencia o que ella lo había prestado a la galería esto una pregunta la otra pregunta es si no tenía firma cómo se podía autentificar que probablemente es una pregunta estúpida pero como no entiendo por eso lo pregunto y la última cosa que es que habéis dicho que era este mismo director no recuerdo quién lo ha dicho que había visto otra película que está en Filmin pero la que yo encuentro en Filmin es una que se llama Mother of Mine pero no esta de la clase de esgrima ahora lo busco no te preocupes ahora buscaré y os digo si yo la vi ayer la de esgrima pero en Filmin porque no la veo yo si en Filmin pues eso que pregunta Rosa a ver el cuadro se ve como auténtico porque hay el documento de que fue expuesto en una exposición y están los datos de que era de este artista entonces al haber estado en una exposición y ponía que era de él digamos que eso es el certificado de que esta obra es de este artista si no hubieran encontrado el catálogo pues no hubieran podido demostrar que era de él pero al haber estado en esa exposición y estaban los datos pues por eso se puede decir aunque no esté firmado que es de él pero de todos modos al final tú tienes el cuadro en la mano como sabes aunque sea la misma imagen que ese cuadro como lo autentificas que realmente es auténtico que no es una copia me refiero bueno claro eso ya son los expertos que entienden de arte pero digamos aquí está como simplificado ya y ese documento que se ve que lo encuentran los de la subasta los de la casa de subasta se encuentran como una especie de documento pero no entendí que era si dice como que el museo había prestado el cuadro o algo así pero si yo tampoco lo entendí muy bien yo no entendí mucho porque si lo ha prestado era parte del museo o no no sé qué bueno sobre la clase de esgrima sí que está en filming lo que pasa que si pinchas en el director no te sale porque ya sabes que la aplicación va de esa forma entonces tú pones la clase de esgrima gracias cosas de la aplicación de filming que va cuando quiere muy bien gracias vamos con Albert bueno yo quería decir una cosa un momento solo porque me parece que el el comprador del cuadro el posible comprador es sueco no es uso y esto añade añade un tema interesante porque parece que en este en este en este mundo nórdico hay como piques entre de un lado no veo suecos de otros suecos iraneses y otro irlandeses y suecos que es muy interesante cuando cuando tú lo vas descubriendo viendo series en que aparecen personajes de orígenes diferentes y unos consideran estúpidos a los otros y yo como vemos bastantes series nórdicas porque hay series fantásticas que lo recomiendo mucho en filming muchas veces aparece este tema y aquí me parece curioso que el que el el estúpido digamos sea el sueco en comparación al finlandés que parece como más más serio y más más centrado etcétera no sé que apuntar esta idea porque todas las películas bueno en varias películas de este director son medio coproducciones suecas y algunas están localizadas en Suecia de hecho tiene una película donde en la guerra mundial hay un montón de niños después de la guerra que fueron sacados de Finlandia y llevados a varias a varios países y uno de ellos es Suecia y transcurre en Suecia entonces este director tiene como un especial no cariño sino como objetivo en Suecia ¿por qué? pues no lo sé yo no entiendo muy bien eso ya es cuestión de geopolítica y geofísica y estas cosas de de qué relación tienen Finlandia con Suecia pero parece que hay bastante porque Suecia era un estado neutral y Finlandia no y ahí a saber eso es todo lo que he podido ver hoy por ahí yo creo que en esta película también se plantea un tema interesante que es ¿por qué una obra que en una subasta se vende por 10.000 euros luego se vende por 120.000 porque de repente una cosa que tiene un precio ¿por qué automáticamente tiene otro? y es por el valor añadido porque es de un artista famoso porque ha estado en un museo pero es algo que digamos en la vida cotidiana es como paradójico que una cosa que vale un precio a los 10 minutos vale otro pero ocurre por 100 quiero decir tú coges un bolso y tienes dos bolsos exactamente iguales ¿vale? y un bolso vale 10 euros y el otro vale 500 euros ¿por qué? porque el otro bolso tiene LV de Louis Vuitton y este bolso no y el material es el mismo todo es lo mismo pero añades un nombre añades el nombre y añades por lo tanto si añades el nombre estás añadiendo un prestigio imagino que claro que ese cuadro sin nombre no tiene prestigio es un cuadro más pero con nombre tiene ya un prestigio y tiene ya un valor añadido sí sí en el último momento hay un caso un poco más curioso que es el caso de las escuelas en arte ¿no? o sea hay cuadros de Rembrandt o de Vázquez que tienen un precio y los cuadros de la escuela de Velázquez o la escuela de Rembrandt que son discípulos suyos que lo hacen exactamente igual o incluso a veces mejor no tienen ni la más o sea no tienen la misma cotización en absoluto y son casi casi la misma época sí bueno es lo mismo que Gaudí es una cosa y los Domenico y Montaner pues es menos bueno pues es así sí así es muy bien ¿alguien más quiere comentar algo más? ¿alguien más quiere añadir algo? ¿alguien más quiere firmar su opinión? ¿alguien más quiere hacer una réplica de algo que se haya dicho? pues Victoria si no quieres añadir nada más no sé si quieres añadir algo pues lo dejamos aquí muchísimas gracias muchísimas gracias por presentarnos esta película que sin duda se nos hubiera pasado de largo si no nos la hubiera presentado ¡Ey! que hay una mano levantada Silvi últimamente me hace lo mismo cuando ya me estoy despidiendo dice ¡Eh! aquí estoy Silvi perdona que es que perdóname mira que la película que yo vi ayer como es en inglés no sabía deciros es Mother of Mine no sé si es Mother of Mine ah vale bien pues es presta no no es el maestro no es la clase de grima es la otra que hay ah vale hay tres la que hemos visto hoy y esas dos genial ah vale de acuerdo pues nada muy bonita gracias pues esto cuenta como firma así que Silvi ha firmado ahí perfecto lo decía lo que decía gracias Victoria muchas gracias por presentarnos la peli y nada nos vemos nos vemos el jueves este no el que viene jueves 17 de noviembre tenemos un cineforum especial con la directora tenemos la película Puenting y vendrá Viviana Monge creadora total de esa película una película hecha con muy 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 poquito presupuesto por no decir nada presupuesto y es una película muy interesante es cortita la película y y puede dar también mucho de que hablar porque es un salto al vacío nos vemos el el jueves que viene no este el que viene y hasta la próxima adiós amigos que os pongo aquí a todos en vista para despedirnos adiós y y ¡Gracias!